Son las 12 y 5, soy Mara Torres, esto es la dos noticias y la cumbre de los alimentos en Roma ha sido poco más que una pantomima. Mucha seguridad, muchos trajes y corbatas, muchos líderes, presidentes y secretarios generales y un acuerdo, por decir algo, para hacerse la foto. La cumbre se ha cerrado con el compromiso de no utilizar el hambre como instrumento político, pero de subvenciones, de lucha contra la especulación y de cambio en las políticas alimentarias, nada. Los 850 millones de hambrientos tendrán que seguir sobreviviendo de la ayuda humanitaria y altruista porque de los que mandan no parece que vayan a sacar mucho. Pura palabrería sobre buenas intenciones, en eso es en lo que ha quedado la cumbre de la FAO en Roma. Se suponía que en estos tres meses de debate, dirigentes de todo el mundo tenían que aplicarse e implicarse para luchar por todos los medios contra la crisis alimentaria. Pero no han llegado a casi nada, y eso, a éxito, no suena. De hecho, después de horas de discusión, la declaración final se ha aprobado con la objeción de Argentina y muchas críticas, por considerar que el documento no incluye medidas reales para acabar con el hambre en el mundo. Lo cierto es que la declaración deja las cuestiones más espinosas en el aire, las subvenciones, las barreras proteccionistas, la especulación o los biocarburantes. A lo único que se comprometen es a no utilizar los alimentos como instrumento político y a acabar con el hambre, pero no dicen cómo. Así que todo termina con las mismas políticas alimentarias de siempre, las que empobrecen al vecino, como denunció el propio Ban Ki-moon al inicio de la cumbre. Y con eso, ellos, los más de 850 millones de personas que pasan hambre, siguen en peligro de muerte. Para las ONGs es la muestra de que los países ricos no tienen voluntad real para solucionar nada, y advierten de que de seguir así serán responsables de un crimen contra la humanidad.